Música Después la Jessica nos contó sobre el tema, que sí, si querían colaborar Esa persona, esa persona tiene que venir corriendo y no puede marcar la voz Música Fuerza, compadre Fuerza, se canta el culo Eso, eso, acción Aquí es donde nosotros las personas vamos a jugar Y la casa comunal, que nos ayudaron a hacer ustedes Vamos a trabajar con los cinco sentidos ahora Digamos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto Vale, entonces vamos a observar todas las cosas que hay en la plaza Música 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 Para mí este taller se me hizo muy importante porque conocíamos diferentes barrios Conociéndolos más a fondo Me voy a mi casa contenta y estresada Feliz Contenta al compartir junto a ellos Contento, satisfecho Y con ganas de seguir trabajando Música Música Y luego lo dejamos, lo pintamos y ya Y luego se tomaron una foto cada uno con su retrato Este taller es muy distinto a la que tenemos en una aula de clases Porque en la aula de clases vas Los licenciados comienzan a explicarte, a decirte que tienes que hacer de ver Si en cambio acá no, acá nos divertimos Y pasamos más chévere Y acá solo pasamos haciendo dinámicas así Y por lo básico la pasamos chévere Música En la que todos participemos Vamos a hacer una película de discusión Música 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 Las historias, salieron esas historias de tanto De lo que nosotros llegamos, hicimos un taller Y salimos a una conclusión Que ir a visitar el aguaca para saber que es lo que tenía Por ejemplo hacer la panela Cómo ordeñar una vaca Música Estamos en Guara en la primera grabación Con los jóvenes Estoy un poco ansiosa de ver cómo va la grabación hoy Es la primera vez que estamos en el campo con los chicos Y las chicas En este caso las Chicas de Bella María Que nunca han visto cómo se hace la panela Vendrán a Guara a que Paul Les explique El proceso mientras lo grabamos Música Grabar a la gente y todo eso Es muy divertido porque Después podemos ver lo que grabamos Y ver nuestro trabajo El trabajo que realizamos A la panela Cómo ordeñar una vaca Cómo sembrar maíz No le dábamos importancia Y que en eso aprendimos muchas cosas Que tenemos que darle importancia Porque son las costumbres que acá aprendemos Que desde nuestros abuelitos antiguos Esas son las costumbres que ellos tienen Y que ahora tenemos que tomar las encuestas Porque ellos están perdiendo Esta plantita se llama anís Y sirve para abrigarse cuando se está con frío La tomas y te abriga También sirve para el dolor de estómago Aprendí que para todo hay que llegar a una meta Hay que cuando proponemos algo Hay que lograrlo Y aprendí mucho Porque nunca imaginé Llegar hasta acá arriba Música Lo que he aprendido con Jacy y Alfredo Sí quisiera enseñarle a los demás jóvenes Porque así Sí se desestresa bastante Y como que uno se dedica más a las cosas buenas Y no a las malas A mí me gustaría que nuestro proyecto Que estamos aquí realizando Nosotros Que se vaya a diferentes países Y vayan conociendo nuestras culturas Y nuestras maneras de ser Entonces cuando en el momento Que ellos vengan para acá No se sorprendan Por lo que hay aquí Entonces ya dirán Que ya sabemos lo que les voy a mostrar Y nos vamos a aprender mucho Vienen y lo practican acá Y nos divertimos Pero ellos también Y nos lo conocemos Que tal vez Que no nos llevábamos En ese momento Llevarnos Llevarnos bien Este Porque conocimos como eran Su forma de actuar Y vimos que tal vez Como nosotros nos imaginábamos Nuevas Y aprendimos muchas cosas de ellos Súper lindo porque O sea no me llevaban Para mí eran como personas Que jamás creo que me iban a llevar Pero este proyecto Nos ha servido mucho Para darnos cuenta Que son iguales a nosotros Y que sí podemos Realmente llevarnos con ellos Yo creo que cuando la gente Vea los videos Les va a gustar Porque son Algo muy chévere Y divertido Y hechos con cariño Y con un grupo de ñañas Bueno yo creo que sí Sí vamos a seguir Haciendo amigas Con Paola Porque Porque ya nos conocemos Antes no nos conocíamos Pero ahora ya nos conocemos Y bueno Es una amistad Que va a durar mucho Un poco Supongo Pero sin que no Hagas algo malo Si no ya se acaba Con la amistad Entre amigas Yo no hago nada Yo tampoco no hago nada De mal Que se juntaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia María María Amalia María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Esa es la que yo me llevo Gracias. Gracias.